Hoy voy a hacer mi rutina de peinado y bueno mi peinado siempre es uno simple me desenriedo el cabello primero, siempre me desenriedo pero no llego porque mis brazos son muy cortos, porque no puedo entonces después de desenriarme, desenriarme media hora me quedo ahí haciendo cualquier cosa pero después me hago una colita ya que tengo mucho calor y siempre se me cae el cepillo y mi mamá me dice Julita bueno, así que bueno, mi colita no es tan así, tan linda porque no me gusta ser tan femenina porque no soy muy femenina entonces esta es mi rutina de peinado chau, espero que les haya gustado mi rutina de peinado, gracias ah, y ahora les voy a presentar mi rutina de crema ahí está la crema no alcanzo siempre hagan esto chicas porque si no, nunca les iba a salir la crema y a veces me pego sin querer porque no sabía que no salía la crema así que a veces está fría la crema pero no importa, no importa y bueno y mi cremita no me la desparso tanto porque si no, no me queda nada no me queda nada espera, aquí chiste ven ay, ay bueno también a veces me pongo en los anteojos y en la boca pero bueno, ya está esto fue todo por hoy, gracias chau